y bueno chicos es tiempo de iniciar la semana viendo lo más destacable que pasó en la comunidad con capa y cosas random para llegar a los ahora 8 minutos y no olvides dejar un comentario genérico para el algoritmo quedarte hasta el final para saber cómo ganarte corazoncito y ahora sí sin más frámbulos comencemos empezando con una noticia que ha roto el internet cuando menos le dio duro contra el muro bueno la nueva serie de los padrinos mágicos titulado un nuevo deseo mostró una imagen de cuál es la verdadera apariencia de cosmo y wanda y o para sorpresa de toda la raza humana resulta que wanda es una espada gigante con alas y ojos mientras que cosmo es dos gigantescas ruedas en posición de eje j y z cruzadas y están completamente llenas de ojos es decir son puñeteros ángeles más específicamente wanda es una potestad y cosmo es un trono y bueno desde luego quizás esto quede solo como un chiste dudo mucho que quieran profundizar en que los padrinos mágicos son realmente ángeles de la guarda pero vamos el internet está de cabeza pero bueno pasando a temas muy interesantes más que nada de la animación peter docker directivo actual de peter ha asegurado que ellos no tienen planes para realizar ningún proyecto live action de nada que hayan hecho ya que desde su perspectiva sus historias sólo funcionan en la animación alguien debería decirle eso a disney que es más o menos lo mismo pero bueno por suerte no veremos un toy history live action bueno técnicamente eso era la llave mágica pero ese es otro tema ahora pasando un tema interesante la actriz de 17 años katherine laggia ha sido elegida para darle vida a moana en la adaptación live action hay disney de verdad que no aprendes verdad la joven entrará en sustitución de auli caraballo quien debido a motivos personales dejó la sec dejó el proyecto pasando a la animación seriada bueno supongo que a todas las personas que se odian a sí mismas y con eso me refiero a los jugadores de lol les tengo una mala noticia la adaptación del juego a formato de serie llamada arcane sólo tendrá dos temporadas esto está 100% confirmado y la última temporada se estrenará en noviembre de 2024 y ya tuvimos algunos vistazos más por otra parte ya también hemos tenido el primer vistazo a pidington en perú la tercera entrega del oso británico y sus aventuras y curiosamente ya hubo polémica porque en el doblaje hecho en méxico van a quitarle el en perú por en la selva ya saben supongo que para la industria del doblaje perú no existe ahora entrando a una nota interesante henry silek el director de la película de corolline ha confirmado que al fin se encuentra trabajando en un guión recuerden este proyecto es realmente una adaptación de un trabajo de nel gate man y de hecho no se hizo secuela porque gate man nunca quiso seguir sin embargo el director lleva 35 páginas de una posible secuela no queda claro si gate man la prueba o no pero bueno podríamos ver de regreso a corolline en en todo caso y para el 15 aniversario se espera una gran tanda de restrenos en cines ahora entrando al chisme de lavadero entretanto night ha confirmado que bueno mac date man se encuentra siendo el principal sostén psicológico de ben affleck que actualmente se encuentra pasando por su segundo divorcio con jennifer lópez y aclaro es la segunda vez que se divorcia de ella no su segundo divorcio en general y bueno a estas alturas esperemos que ben y matt puedan casarse próximamente porque vaya matt es la única relación sana que ha tenido affleck ahora entrando en el tema de la televisión eric kirpe el show runner de the boys ha asegurado que el final de la serie será épico pero muy diferente a lo que se planteó en los cómics no da detalles pero creo que se vuelve evidente que no veremos al clon del homelander destrozándolo y sobre todo no veremos a billy butcher cayendo en la locura y siendo el villano final de todo también se adelanta que habrá un epílogo donde veremos a los personajes seis meses después del final de la serie así que de nuevo los muchachos no van a morir en la contienda final igualmente adelanta que la batalla final será épica y que tendremos un butcher contra homelander como muchos hemos estado esperando pasando a un tema afín bueno en una sesión de preguntas y respuestas que por algún motivo sucedió en reddit anthony está acá el homelander fue cuestionado acerca de si algún día le pasaría la batuta a su hijo como líder de los siete él dijo que no dice que al igual que librón james está emocionado de poder jugar junto a su hijo pero que definitivamente nunca le cederá la batuta así que ya es cuestión de tiempo para ver cuánto tarda su hijo en traicionarlo y aparte de eso bueno se ha confirmado que la quinta temporada será la última de la serie principal aunque gen ve las series animadas y demás eso seguirá por un rato ahora en un tema completamente diferente miranda red una de las protagonistas de la serie documental de netflix dancing with the devil asegura que muchas de las cosas que presentan son falsas y que han puesto su vida en peligro en particular ella asegura que a través de la serie de netflix ha recibido amenazas de muerte y que incluso la han acosado en la calle para los que no lo sepan el documental explora el origen de una secta que fingió ser una productora e influencer de bailarines de tiktok algo está mal con la humanidad definitivamente pero bueno entrando en la galaxia muy muy lejana el acólito está siendo el mayor fracaso de las series de star wars hasta ahora disney reportó que tuvieron una excelente acogida al inicio siendo la serie más vista de star wars en la plataforma cosa que se pone en duda porque no hay manera real de confirmar los números que da disney pero lo importante es que la reacción por parte del público es bastante negativa las calificaciones son incluso inferiores que las del episodio 9 y bueno star wars está muerto esperemos que duna y lo que siga allí en el vacío hay por cierto si quieren algún tipo de comentario y reseña bueno busquen las redes sociales de alex y acosenlo ahí yo no pienso ver eso ahora en un tema muy diferente según jeff snyder la actriz rebecca ferguson va a protagonizar la película de pick y blinders al lado del doctor openheimer este proyecto tiene por intención concluir la historia de la serie y llegará a netflix en la primera mitad de 2025 es decir en el próximo año bueno los próximos 12 meses ahora en un tema más de netflix las versiones del direct de luna rebelde estarán a punto de estrenarse a partir del 2 de agosto en netflix la versión extendida de la parte 1 se llamará el cáliz de sangre mientras que la versión extendida de la segunda parte se llamará la maldición del perdón y con esto esperan obtener un poco más de visitas ahora en un tema muy aparte la película del hombre en llamas de denis en washington tendrá un reboot en forma de serie el cual será protagonizado por yaya abdul mate en segundo ya sabes el doctor nigga manhattan y black mountain aquaman el proyecto será producido por netflix y contará con la presencia de steve campbell jr de creep 2 como director de los primeros episodios y como un comentario la película de denzel no era la versión original hay una película mucho más vieja y bueno vamos por la tercera parte por otra parte amazon ha mostrado algunas imágenes de la continuación de betty la fea ya sabes esa telenovela que le gustaba a tu mamá a inicios del milenio en el cual veremos qué ha pasado con el comode en todo este tiempo y bueno sabor latino supongo ahora pasando al tema del cine hablemos de qué tal va la taquilla para alrededor del 16 de junio del año 2024 bad boys 4 abrió con 62 millones de dólares muy buena cantidad y lleva unos 206 millones en estados unidos y 220 en el resto del mundo para un total de 426 millones bastante bueno sobre todo porque seguramente rebasará los 500 por otra parte inside out bueno está rebasando todas las expectativas y éstas ya eran buenas intensamente 2 abrió con 155 millones y repito es la apertura solamente en estados unidos y a eso se le suman 140 millones en el resto del mundo para un total de 295 sólo en los días del estreno podría ser un éxito que roce los mil millones de dólares y bueno disney está bailando de emoción eso no cabe duda ahora en una nota completamente rando la actriz cydney sitway a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo acaba de comprar una mansión en florida de casi 14 millones de dólares y ha sido captada por paparazzi en esta nueva propiedad de lujo algo que a nadie creo que le importe mucho pero necesitaba una noticia para poner fotos suyas de portada ahora en otro chisme de lavadero a través de instagram henry cabild ha anunciado que está a nada de convertirse en padre en la vida real así que oficialmente el próximo día del padre será su primero oficialmente y lamentablemente mi estimado amigo no fue contigo ahora en una nota de relleno la actriz dana de enredados le dará voz a el faba a bruja malvada del oeste en la versión en español latino de wicked la adaptación de la famosa obra de broadway que llegará a cines en noviembre de 2024 pasando una nota un tanto controversial russell chrome se ha manifestado acerca de gladiador 2 dejando bastante en claro que no lo apoya piensa que gladiador 1 ya es una obra de arte que no necesitaba ningún tipo de expansión y de secuela y por eso desde que se estrenó la primera se decidió no seguir ningún plan de mostrar otras versiones del personaje en otros tiempos y bueno el mismo no lo apoya y ahora en un par de notas de marvel otra vez se ha reportado que la película de blade perdió a su director esto vino de parte de the war que informó que ian the remake quien sería el segundo director que tomó la película ha abandonado el barco a estas alturas honestamente me da la impresión de que nunca volveremos a ver a play tal menos no en solitario y en una nota interesante se ha confirmado que la actriz y cantante taylor swift no estará en deadpool y wolverine curioso porque de hecho parte de la publicidad que ya se había hecho mostraba a aguja dinámica y masacre con las pulseras de la amistad de los conciertos de taylor y muchos esperaban que ella fuera lady deadpool pero no si ella se une a marvel no la veremos gustar en esta película y honestamente yo pienso que lady deadpool será ryan reynold él es más que capaz de hacer eso pero bueno chicos esto fue todo una semana tranquila quiero dar gracias a andrés alaina al doctor richie a lo coyote y sep a rafa flores a avila eco alex suñiga scarlet bonferron a luis guillermo lópez a dorago valdeza denis acma al machete de charlie a juan josé ríos monteros a acuariux y a claudio benjamín adaros por ser miembros del canal de nivel mutante caballero de atene y círculo de love previa que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este mientras tanto chicos díganme qué opinan acerca de todos estos temas y si este vídeo les gustó den like y compartan yo soy charlie mustang y si llegaron hasta acá déjenme un comentario donde digan intensamente y cuando lo vea les daré un corazoncito ahora sí nos vemos en la próxima